Una manifestación sin siquiera un barbijo que lo proteja A ver, te hago una pregunta más Que me preguntan ahí del piso Porque te veo sin barbijo Te veo sin barbijo Vos sos personal de... Hay que usarlo, hay que usarlo No quiero ponerme... Bueno, medio una congle... No me voy a poner el tapabocas Barbijo uso las 8 horas que trabajo en el 95 Conglomeración de gente Cuando salgo a la calle, lo que menos quiero es estar tapado Uso crema para no ponerme la cara, ¿viste? ¿Dónde laburás? ¿Dónde laburás? En Friseño Le voy a explicar por qué motivo se corta Ahí está, porque yo también sabía saber A ver Mire, este es Villa Madero Soy vecina, hace 20 años Que vivo ahí Bueno, de esa villa salen a secuestrar gente Acá esta avenida Roban camiones Adentro de la villa hay mercados ¿Quién sabe de qué? Toma el tapabocas Toma el tapabocas ¿Quién sabe de qué? ¿Quién sabe de qué? ¿Quién sabe de qué? ¿Quién sabe de qué? Y en la temporada que estamos con el foco de coronavirus Bueno, ahora nos entran a las casas A los tiros a robar Es muy grave esta acusación, ¿eh? Sí, sí, muy grave Que sale gente no solo a los tiros constantemente Sino a secuestrar gente a la autopista Es gravísimo lo que está contando la vecina Deberían hacer algo No, pero no, pero no va por ahí No, no, pero no, Santi Es que cada uno... No, no, pero no es así No, no, no No, no es así Bueno, es tremendo Sí, yo la verdad que hay cosas que me pierdo Que no escucho, chicos Porque hay mucho ruido acá No, 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 a ver, Santi Preguntale si tiene identificada, Santi, a esta gente Porque habla como si supiera la gente que vive en el barrio Que son los que salen a tirar tiros A secuestrar gente a la autopista Pues si ellos lo tienen identificado Si la policía no, es más grave todavía lo que está pasando, ¿no? Sí La verdad que sí que es gravísimo Ahora vamos a ver si podemos hablar con la vecina de vuelta Se va